¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la siguiente zona! ¡Vamos! 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 ¡Estamos dentro, Overlord! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Gracias! Dice que se llevaron a su patria al interior de la mina. ¡Pues ahí es a donde iremos! ¡Venga! ¡Está caido! ¡Dist nå도 fluffy! ¡Aquieta! ¡Ah habéis éstos! ¡Aquieta! ¡ciplinary! ¡Gracias! ¡Gracias! 1-2-3-5-5-1-3, J2-2-6-7 ¡Suscríbete al canal! ¡Lleve su equipo al punto de restauración! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué narices! ¡Eprisa! ¡Eprisa! ¡Cóberlos! ¡Es lo que va a caer en cualquier momento! ¡Necesitamos esos pájaros! ¡Recebidos! ¡Cabe un nuevo camino! ¡Llegará en 30 segundos de soltero! ¡No las tengan a posición! ¡Es lo que van a poner en 30 segundos! ¡No las tengan a posición! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Track, siga por la derecha! ¡Será mejor que me siga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajárense! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos! ¡Debemos irnos! ¡Es muy peligroso! ¡Volvimos! 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 ¡Satman! ¡Volvimos! ¡Satman! ¡Volvimos! 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 ¡Volvimos!